El sábado de la semana 29 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo del 1 al 9 En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron Que Pilato había mandado a matar a unos galileos Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios Jesús les hizo este comentario ¿Piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto Eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no Y si ustedes no se convierten Perecerán de manera semejante Y aquellos 18 que murieron aplastados Por la tola de Siloé ¿Piensan acaso que eran más culpables Que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no Y si ustedes no se convierten Perecerán de manera semejante Entonces les dijo esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo Fue buscar higos y no los encontró Dijo entonces el viñador Mira durante tres años seguidos He venido a buscar higos en esta higuera Y no los he encontrado Córtala ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó Señor déjala todavía este año Voy a afrojar la tierra alrededor Y echarle abono Para ver si da fruto Si no el año que viene Le acortaré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ya había hablado De la posibilidad de una sentencia Desfavorable en el tribunal de Dios A esta sentencia se añaden Las presentas palabras referente al triste final Que le espera a los que arreglan sus asuntos Mientras están a tiempo Jesús enseña que ese dolor y esa muerte No es un castigo por los pecados Oponiéndose a la creencia común Sino una advertencia para sus contemporáneos Y saca esta consecuencia Que dado lo caduco y frágiles que somos Todos tenemos que convertirnos Para que así la muerte sea cuando sea Nos encuentre preparados Mediante la parábola de la higuera Sin frutos Es un acontecimiento lleno de simbolismo Jesús enseña que Dios da tiempo y auxilio Para que la persona dé los frutos Que le espera de ella Sin embargo Si persiste en su falta de respuesta Llegará el tiempo en que serán privados de todo Menos mal que el viñador Jesús Intercedió por ella Y consiguió una prórroga de tiempo para salvarla Este tiempo final de la historia de la salvación Que inauguró Jesús Hasta que Él venga de nuevo Es tiempo de decisión personal Y de frutos Los propios de un seguimiento fiel y alegre del Señor Al que se espera ¿Cuántas veces como consecuencia de enfermedades Improvistas o de accidentes O de cataclismos naturales Experimentamos dolorosamente La pérdida de personas cercanas a nosotros La muerte es un misterio Y no es Dios quien la manda Como castigo de los pecados En su plan no entra la muerte Pero lo que sí entra es que incluso De la muerte saca vida Y del mal bien Desde la muerte de Cristo También trágica e injusta Toda muerte tiene un sentido salvador Jesús nos enseña a sacar de cada uno de estos Una lección de conversión De llamada a la vigilancia Somos frágiles Nuestra vida depende de un hilo Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Tengamos bien orientada nuestra vida Para que no nos sorprenda la muerte Que vendrá como un ladrón Jesús nos invita a reflexionar Si hemos entrado en un proceso de conversión O somos como la higuera de la parábola Jesús quiere nuestra conversión Pues esta es la única manera de agradar a Dios En esta vida Y aseguraremos nuestra estancia en el cielo Lo único que de verdad puede cambiar este mundo Es la bondad asimilada e integrada en la vida De quienes vamos por la vida Diciendo que somos creyentes en Jesús Se nos ha insistido de muchas maneras Con retiros para evangelizarnos Nos ha enviado amigos Para hablarnos de su plan de salvación Y quizá nuestra respuesta ha sido Yo estoy bien o necesito de esto Si hoy fuera mi último día en la tierra Encontraría el Señor frutos de bondad De justicia, de amor De perdón en mi vida Aprovechemos nosotros también esta oportunidad Para que nuestra vida de frutos en abundancia Esto no solo dispondrá nuestra vida para la eternidad Sino que además a los que viven con nosotros Los haremos inmensamente felices Lo mismo nos dice la parábola de la higuera estéril Damos a Dios los frutos que esperaba de nosotros Y si nos llamara ahora mismo a su presencia ¿Tendríamos buenas obras? ¿Tenemos un buen corazón como el de aquel viñador Que intercede ante el amo Para que no corte el árbol? ¿Nos interesamos por la salvación de los demás Con nuestra oración y con nuestro trabajo evangelizador? ¿Somos como Jesús que no vino a condenar sino a salvar? Con nosotros mismos tenemos que ser exigentes Debemos dar fruto Con los demás debemos ser tolerantes Y echarles una mano Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones